El general Hugo Armando Carvajal Barrios era uno de los hombres de confianza del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y cuenta con una dilatada carrera en el chavismo. Trabajó entre 2004 y 2009 en la jefatura de la Dirección de Inteligencia Militar de Venezuela. En 2004 se sumó también a la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención de CIP, la Policía Política, y posteriormente fue viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal, cargo que dependía del Ministerio de Interior y Justicia. En octubre de 2012 se ocupó el cargo de director de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo del Gobierno Venezolano. El mayor general retirado en 2008 fue acusado ese mismo año por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de apoyar actividades narcotraficantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Según las autoridades estadounidenses, Carvajal había ofrecido protección y documentación en territorio venezolano a miembros de la guerrilla colombiana. Recibió además la advertencia de que sus bienes podrían ser congelados. El entonces presidente Hugo Chávez reaccionó retando al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a mostrar pruebas de sus señalamientos contra Carvajal. Otros estrechos colaboradores de Chávez fueron también señalados por sus presuntos vínculos con las FARC, entre ellos el exministro de la Defensa Henry Rangel Silva y el capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, actual miembro de la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela. Los nexos entre Chávez y Carvajal se remontan a 1992 cuando participaron en un intento de golpe de Estado contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, acción por la cual ambos estuvieron presos. En abril de 2013 fue nombrado director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Carvajal, que contaba con pasaporte diplomático, había sido postulado en enero de este año por el gobierno de Nicolás Maduro como cónsul general en Aruba y estaba a la espera del Placet o aprobación de sus credenciales diplomáticas por parte de este territorio perteneciente a Holanda. Para CNN, Osmar Hernández, Caracas.